En CEI Canadá nos hemos comprometido a orientar tus sueños, dando consejos sobre las diferentes maneras en las que usted puede venir a este hermoso país. Usted ha seguido el CEI Responde que realizamos en vivo y al lado de nuestro consultor reglamentado las diferentes opciones y consejos sobre inmigración. En Profesionales Latinos en Acción ha sido testigo de los miles de latinos que han superado la adversidad y que ya establecidos en este país emprendieron su sueño. Y ahora exitosos en sus áreas de trabajo nos han contado sus historias. En conferencias CEI, desde que empezó esta pandemia, se ha dado cuenta que los procesos de inmigración no se detienen. Al igual que todo el mundo, nos hemos tratado de adaptar a estos cambios de vida. Y ahora estoy muy orgullosa de traer para usted este espacio. Un café con Wendy. En donde me dará un placer presentarles las historias de inmigrantes que, como yo, que decidimos dejar a nuestro país, familiares, amigos y vida, cada quien tiene diferentes razones y tenemos una historia que contar. Y bueno, porque todas las historias de inmigración no son iguales y llevan diferentes propósitos, todos hemos tenido errores, sacrificios, hemos derramado lágrimas y también he encontrado muchas alegrías. Al final, todo sale bien. Y algunos están en la lucha, otros ya han adquirido la ciudadanía, otros tal vez solo están por un periodo y después regresan a su país. Todo esto y más lo escucharemos con nuestros invitados. Y gracias a estas historias, usted que nos está siguiendo en este canal tendrá un panorama más amplio de lo que es vivir en Canadá. ¡Gracias!